Antes de empezar la conferencia, querría dedicar dos o tres minutos a agradecimientos obligados. El primero de ellos tiene que ser la Fundación Areces, por su interés en difundir la actividad científico-tecnológica, a mi buen amigo Raimundo, con el que pasé en Ginebra años formidables de la relación entre España y el CER, y a Federico Mayor, al que conozco de hace mucho tiempo, y con el que, con ocasión del 50 aniversario del CER, con la visita de Su Majestad el Rey, tuve el honor de trabajar con él en la preparación de aquel importante acto. Les agradezco mucho las palabras que me han dedicado, pero yo siempre les acuso de que tienen una enfermedad, que es lo que llaman los franceses, la maladie de las antilles, personas excesivamente gentiles, que me han dedicado palabras que también, sinceramente, creo que no merezco. Lo que yo también quiero agradecer, en primer lugar, a todos los que han participado en esta gran aventura del conocimiento, pero sobre todo y muy en particular, al equipo de investigadores del Departamento de Investigación Básica del CIEMAF. Para mí, trabajar con este grupo de personas enormemente motivadas, con un talento y una disponibilidad científico-técnica fuera de lo común, con una determinación extraordinaria a conseguir las metas establecidas, ha constituido un inmenso privilegio. Gracias. Los resultados que voy a presentar son, por su complejidad y por la magnitud temporal del proyecto, el fruto de un esfuerzo colectivo a escala global, sin precedentes en el ámbito de la investigación básica. Representa el triunfo de la ambición inteligente, de un tesón y una perseverancia inasequibles al desaliento de la innovación y el desarrollo tecnológico en numerosos sectores. Las colaboraciones que han construido los experimentos de los que voy a hablar, Atlas y CMS en el LHC, están formadas, cada una de ellas, por más de 3.000 científicos, ingenieros y técnicos, de unos 170 institutos en cerca de 40 países. La participación de los equipos de investigación españoles en este proyecto, así como de las empresas que han colaborado, ha sido extraordinariamente visible y ha merecido amplio reconocimiento internacional, poniendo de manifiesto la competitividad de la ciencia española cuando dispone de los recursos apropiados. Y a continuación voy a empezar la conferencia desde el extra. El título de esta conferencia es Al fin el HICS, pero como mi admirado presidente de la Real Academia de Ciencias, el profesor Alberto Galindo, que me hace el honor de estar en este acto, me señaló el otro día, tal vez este título es excesivamente ambicioso y por eso les propongo este otro título, HICS o no HICS. Esta es en realidad la cuestión. La conferencia que voy a dar hoy es, hasta cierto punto, una continuación de la conferencia que di en la Fundación Arefes el 24 de octubre del 2011 y entonces era nueve meses más prudente que ahora, la titulé La búsqueda de la partícula divina en el ser. Obra en curso. Las conclusiones o las expectativas que aquel día escribí en una de las transparencias están escritas en esta transparencia. Primero me curaba en salud y citaba a Niels Bohr que dijo predecir es algo muy difícil, especialmente acerca del futuro. Y otra cita de William Somerset-Mohan que dijo es ya muy duro conocer el pasado, sería intolerable conocer el futuro. En cualquier caso, escribía lo siguiente. Era mi impresión de que sería necesario esperar hasta finales del año 2012 para descubrir o excluir la partícula de Higgs del modelo estándar. Y era muy difícil predecir cuándo aparecerían señales de física más allá del modelo estándar. Lo que voy a tratar de poner en el apropiado contexto es el marco en el que deben entenderse el alboroto que se ha producido con ocasión de la presentación en el CERN el 4 de julio de los resultados sobre la búsqueda de esta importante partícula el bosón de Higgs en los experimentos en el acelerador LHC. Esta imagen es el auditorio del centro de Melbourne en donde ese día se iniciaba la conferencia internacional de física de partículas y el acto en el CERN se transmitió a Australia. Hay diversas fotos. Aquí está el profesor Peter Higgs con Engler, François Engler, que es el co-descubridor del mecanismo al que se conoce popularmente como el mecanismo de Higgs. Insisto en lo que he dicho anteriormente realmente el trabajo que se ha presentado en Ginebra el 4 de julio es un esfuerzo colectivo de una enorme envergadura y aquí tengo los nombres de las personas que en el FIEMAT durante años con una dedicación verdaderamente extraordinaria y ejemplar han contribuido han hecho posible que el FIEMAT mi institución sea visible y su esfuerzo haya sido internacionalmente reconocido en el análisis de los datos en la construcción de los experimentos del experimento CMS en el LHC. Esta es una fracción de la colaboración del orden de una quinta o una sexta parte. Repito, es un contingente de unas 3.000 personas en 170 institutos en 40 países. desde hace muchos siglos los seres pensantes en los que a día de hoy no me atrevo a incluir los últimos ministros ni de educación ni de ciencia ni de economía ni de hacienda se han planteado una serie de preguntas sobre el origen la evolución y la composición del universo sobre el origen y la evolución de la vida sobre el origen de la conciencia en relación con la primera cuestión acerca del universo estas preguntas se pueden formular en otras preguntas de qué está hecho cómo está hecho cómo se ha creado y cómo ha evolucionado la disciplina científica que trata estas cuestiones ha tenido muchos nombres hoy posiblemente la mayor parte de la gente científicos incluidos la conoce como la física de partículas elementales pero se trata solamente de un nombre no hay que darle más importancia al asunto lo que sí hay que darle importancia es al enorme progreso que se ha hecho en la comprensión de estas cuestiones en los últimos 100 años en donde hemos avanzado mucho en la comprensión de estos problemas desde lo infinitamente grande a lo infinitamente pequeño afortunadamente queda mucho por conocer para rellenar los huecos de lo que ya llamo el conocimiento ordinario y el conocimiento extraordinario se van a cumplir en el universo hay objetos de muy distinto tamaño de hecho el tamaño del universo visible que está en esta regla pues va del orden de 10 elevado a 28 centímetros el tamaño del universo poco después de su creación hace 14 mil millones de años era una fracción del centímetro 10 elevado a menos 32 centímetros los grandes objetos como pueden ser los sistemas solares las galaxias los cúmulos de galaxia se estudian utilizando instrumentación tanto en laboratorios convencionales como pueden ser los laboratorios en Chile como en plataformas espaciales y una de ellas es la plataforma ISS la Estación Espacial Internacional en la que yo estoy haciendo ahora un experimento y del que hablé aquí hace un par de años desde hace algo más de 100 años sabemos bastantes cosas sobre la estructura atómica de la materia gracias al trabajo de Ernest Rutherford sabemos que el átomo tiene estructura que está formado por un núcleo y a su alrededor del núcleo orbitan electrones y más recientemente desde hace aproximadamente unos 50 años conocemos que el núcleo no es una estructura elemental sino que está formada por componentes entre los cuales que son protones y neutrones más recientemente desde finales de la década de los 60 sabemos que los protones y neutrones también tienen estructura y que la estructura a nivel al que hasta hoy hemos alcanzado en estas investigaciones los constituyentes fundamentales son los quarks la manera de estudiar los constituyentes la estructura última de la materia a estas distancias estas estructuras se hace con ayuda de unos grandes microscopios que son los aceleradores de partículas estos grandes microscopios nos permiten estudiar la estructura fundamental a escalada de distancias muy pequeñas estudiar cuáles son los constituyentes últimos de la materia cuáles son las fuerzas fundamentales a través de los cuales interaccionen y las leyes de física que han gobernado la evolución del universo en los instantes iniciales el que los aceleradores de partículas sean grandes microscopios tiene que ver con la naturaleza cuántica de las partículas una partícula con una impulsión P lleva asociada a una longitud de onda que es el poder de resolución dada por esta ecuación en donde H es la constante de Planck y por lo tanto si conseguimos acelerar partículas a muy alta energía lo que estamos disponiendo es de sondas con altísimo poder de resolución que nos van a permitir escudriñar la materia a esa escala de resolución espacial de hecho con los experimentos que se están haciendo en el LHC vamos a poder explorar la estructura última de la materia a distancias a escalas de distancias inferiores a 10 elevado a menos 21 metros entre las cosas que hemos aprendido en estas últimas décadas está la historia temporal del universo y la estructura de las leyes que gobiernan la evolución del universo en los primeros instantes y esto se debe a una relación termodinámica que relaciona el tiempo universal en microsegundos con la inversa de la energía al cuadrado a la que tienen lugar distintos procesos en los aceleradores de partículas generamos partículas de muy alta energía producimos colisiones entre partículas de muy alta energía estamos entendiendo las leyes físicas a esas energías y eso es equivalente a conocerlas a desentrañarlas a escalas temporales muy próximas al origen del universo la mecánica cuántica es la herramienta para explicar lo que ocurre en el mundo microscópico la teoría de física de partículas actualmente en vigor es realmente una teoría cuántica es una teoría cuántica de campos relativistas que está basado en una simetría no me puedo meter en detalles de la importancia que las simetrías tienen en partículas elementales en particular el hecho de que las leyes que gobiernan los procesos a esta escala de distancias o de energías estas leyes sean invariantes bajo transformaciones de determinados grupos de simetrías en el caso de la teoría de partículas elementales que está en el germen del mecanismo de Higgs el grupo es el grupo que he escrito aquí que tiene dos partes una que se refiere a un determinado tipo de fuerzas y de interacciones y otro que es el modelo del tectón débil que es el que tiene que ver con lo que voy a contar a continuación a esta escala de distancias sabemos que hay dos tipos de partículas constituyentes partículas de materia que son leptones y quarks de los cuales el leptón más familiar es el electrón tiene mucho que ver con la energía eléctrica con la electricidad perdón y el neutrino del electrón que se produce de manera abundante en la generación de energía en el interior del sol y en las centrales nucleares se produce de forma masiva y luego están los quarks que realmente para el mundo que conocemos a pesar de que hay seis variedades solo son relevantes el quark U y el quark D de estas partículas quarks y leptones que son las partículas que hacen la materia conocemos sus propiedades una de ellas el spin son partículas de spin un medio fraccionario y obedecen a la estadística de Fermi Dirac y sabemos que todas ellas tienen masa no nula masa distinta de cero el saber por ejemplo que los neutrinos son partículas que tienen masa distinta de cero es un descubrimiento bastante reciente de hace 14 años con una implicación enorme para la teoría estándar de física de partículas elementales el nombre de quarks se lo dio un rey Gelman que fue premio anual de física en el año 69 y que leyó esta palabra leyendo una de las novelas más difíciles de leer y sobre todo de entender que es Finnegan's Wake de James Joyce James Joyce publicó este libro en entregas y se llamaba Work in Progress lo que yo estoy contando aquí también es obra en marcha progreso en marcha no hemos ni mucho menos llegado al final aparte de las partículas de materia están las partículas de fuerza hay en la naturaleza cuatro fuerzas la más familiar con nosotros es la fuerza electromagnética es responsable de la existencia de los átomos de la luz de toda la química de toda la electrónica está la fuerza fuerte que es responsable de que exista la cohesión nuclear está la fuerza débil que es responsable por ejemplo de la inestabilidad del neutrón de la radioactividad tanto artificial como natural de las interacciones de esas partículas llamadas neutrinos que se producen en las centrales nucleares que proceden del sol y también del quemado de la energía de las estrellas en el lenguaje de la mecánica cuántica las fuerzas se hacen sentir mediante una serie de agentes que propagan la fuerza en el caso del electromagnetismo el agente propagador de la fuerza es el fotón en el caso de la fuerza fuerte son ocho partículas de masa nula que son partículas vectoriales se llaman gluones que quiere decir pegamentos porque repito son los responsables de la cohesión nuclear la fuerza débil se propaga a través de tres agentes que son los bosones tanto el FETA como el W cargado positiva y negativamente estos agentes se han estudiado con bastante detalle y tienen como propiedades estáticas su spin que puede ser uno en el caso de la fuerza fuerte el electromagnetismo la fuerza débil creemos que en el caso de la gravitación el gravitón es una partícula tensorial de spin 2 y esto es muy importante no todos los agentes que propagan la interacción débil y electromagnetismo tienen la misma masa el fotón es una partícula de masa cero en el caso de los agentes que propagan la interacción débil el W y el Z tienen masa que es aproximadamente 100 veces la masa del fotón tanto los gluones como los agentes que propagan la interacción débil se descubrieron en Europa los gluones en Dessy en el laboratorio alemán a final de los años 70 y los W y el Z cero se descubrieron en el CER en el año 83 y por ese motivo Carlos Rubia que vino aquí hace unos años a dar una conferencia y Simon Van der Miel recibieron el premio Nobel de física en el año 84 el acoplamiento de las fuerzas que he mencionado con las partículas de materia es lo que se llama interacciones y tenemos la interacción electromagnética mediada por el fotón y la interacción débil que puede ser mediada por los bosones W o los Z0 y luego la fuerza fuerte que está mediada por los gluones he puesto a propósito en esta misma casilla estos dos tipos de interacciones débiles y electromagnéticas que a pesar que tienen un rango un alcance muy distinto ordes de magnitud distinto e intensidades muy distintas son los fenómenos que se describen estas interacciones son fenómenos en apariencia extraordinariamente distintos pero si los he puesto en la misma casilla porque es porque su origen profundo es el mismo que es lo que se llama la unificación de la interacción electromagnética débil la unificación electro débil y este realmente es el punto central del mecanismo de X porque siendo estos dos tipos de interacciones manifestaciones de un mismo fenómeno fundamental los agentes mediadores tienen propiedades muy distintas el fotón más a cero los agentes que propagan la otra parte de la interacción la débil tienen masas del orden de 100 veces la masa del portón la unificación electro débil en entender que cosas tan distintas son en el fondo manifestaciones de una misma cosa para mí tiene la misma importancia puede que exagere de que fue de lo que encontró Newton a mediados del siglo XVII cuando identificó la masa gravitatoria con la masa inercial o Maxwell a mediados del siglo XIX cuando se dio cuenta que los efectos los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos tenían su mismo razón de ser profunda restringiéndome ya a la parte electro débil de las interacciones repito es una teoría cuántica de campos que está basada en un grupo de simetrías y todo grupo de simetrías produce una serie de operadores en este caso son partículas vectoriales los bosones de tipo Gage K4 el problema de esta teoría basada en la simetría Gage representada por este grupo es que los agentes propagadores tienen que tener masa idénticamente nula de los cuatro propagadores sólo el fotón la tiene los otros tres los hemos encontrado en el laboratorio y son partículas muy masivas entender el origen de esta discrepancia de las masas es lo que se llama explicar el mecanismo por el cual se rompe la simetría electrodevil que en principio nos debería señalar que las masas de todos estos agentes son igual a cero hay una manera de romper una simetría y la que es interesante para el caso que discutimos es la llamada rotura espontánea de la simetría que hace que por un mecanismo que es el mecanismo de Higgs estos agentes propagadores tomen masa manteniendo el fotor la masa igual a cero pero los otros tres se hacen muy masivos esto es lo que se llama el mecanismo de rotura espontánea de la simetría electrodevil y el agente generador de esa rotura es el mecanismo de Higgs de hecho la idea de rotura espontánea que simplemente quiere decir que en algunos casos aunque las leyes de la física presenten unas características de simetría los sistemas que son regidos por esas leyes no exhiben esas características de simetría esto es lo que se llama rotura espontánea de la simetría electrodevil y fue un concepto que fue inventado si se quiere por el físico japonés Nambu que por ese motivo recibiría en el año 2008 el premio Nobel de física es una idea que procede del campo de la superconductividad aunque a la postre han sido los físicos experimentales los que han sabido utilizarla para explicar las leyes de la física en física de partículas y que han dado el mensaje a los físicos de superconductividad que realmente la superconductividad las propiedades drásticas de la superconductividad se entienden bien en el contexto de la rotura espontánea de la simetría el trabajo de Nambu fue recogido por una serie de investigadores seis Engler y Braut que fueron los pioneros en proponer ese mecanismo para explicar la generación de masa de los agentes propagadores de la interacción el segundo fue Peter Hicks y el tercero fueron Guralnik Hagen y Kibol hay seis en total desgraciadamente Braut Robert Braut falleció el año pasado aquí está Peter Hicks cuando vino al CER en abril de 2008 la máquina todavía no había empezado a funcionar pero sorprendentemente un periódico dijo se ha observado el primer Hicks en el CER antes incluso de que empezase a funcionar la máquina bueno se trata de este señor visitando el experimento CMS en el que trabaja mi institución y aquí están los otros sospechosos en definitiva lo que hemos conseguido en casi 50 años es reducir el número de constituyentes elementales y entender bien cómo interaccionan entre ellos para completar esta imagen sencilla pues necesitamos el bosón de Hicks porque es el que da masa a los agentes propagadores y de paso rellena el hueco en el conocimiento del ordinario hemos avanzado de hecho mucho desde la época de Mendeleev en donde realmente los constituyentes elementales de la materia estaban en esta gran tabla periódica de elementos la diferencia es que los quarks los leptones los agentes propagadores tienen propiedades que son bastante menos intuitivas que los elementos de la tabla periódica yo en este punto siempre me acuerdo de Alan Greenspan que fue el director de la Reserva Federal de Estados Unidos y que me dicen que es candidato al premio Nobel de Economía por haber demostrado que la economía no es una ciencia pues este decía en uno de esos discursos si lo que he contado les parece claro y transparente han debido interpretar erróneamente lo que he dicho lo que yo he tratado de hacer es una descripción muy cualitativa de una cosa que es bastante compleja y esta realmente es una expresión matemática que define el agranjiano de la interacción electrodevil para determinadas configuraciones y estos son los ocho personajes que han desarrollado no solo la parte electrodevil que son Glashow, Wimber y Salam premio Nobel de Fiscal en el 79 sino Belman y Toff que hicieron esta teoría completamente rigurosa desde el punto de vista matemático en el año 99 y la parte de las interacciones fuertes que no viene al caso para el tema del bosón de Higgs Politzer, Gross y Wilczek que recibieron el premio Nobel en el año 2004 esta teoría tanto la parte fuerte como la parte del sector electrodevil se han estudiado hasta la saciedad en distintos aceleradores pero probablemente el acelerador que más ha contribuido a demostrar la validez de esta teoría es el colisionador de electrones y positrones LEP que funcionó entre el año 89 y el año 2000 en el CERN y que está ubicado en ese túnel subterráneo de 27 kilómetros en la zona fronteriza entre Francia y Suiza próxima al lago Lehmann aquí se han medido con precisión hasta del 1 por 1000 multitud de observables y todos estos observables que tienen determinados nombres que no vienen al caso todas las medidas concuerdan con las predicciones que hace el sector electrodevil de la teoría estándar lo único que falta para certificar este modelo como una teoría física es encontrar la partícula de Higgs y de ahí su interés científico recuerdo que la propuesta del mecanismo de Higgs se remonta al año 1964 han pasado 48 años y esperando a ser descubierta al ser esta teoría una teoría cuántica lo que es capaz de hacer es predecir efectos basados en medidas que se hacen en una energía a hacer predicciones a energías más altas y por ejemplo con las medidas que se hicieron en el EPP en el año 2000 en el año perdón en el año 90 y 91 se fue capaz de predecir debido a las fluctuaciones cuánticas del vacío donde tendría que estar el sexto quark el quark hizo una predicción y años más tarde en el año 94 se descubrió en Fermilab laboratorio estadounidense cerca de Chicago lo mismo debido a este potencial de hacer predicciones en base a esos diagramas que aparecen en la descripción de los procesos es posible predecir donde estará la partícula de Higgs y con los años hemos ido acotando donde de acuerdo con las medidas realizadas y el esquema mecánico cuántico de la teoría estándar donde se materializaría a qué valores de la masa la partícula de Higgs por lo tanto gracias a estas medidas realizadas en los últimos 20 años no sólo en el FER sino en Estados Unidos con el acelerador Teratron de Fermilab hemos ido acotando acorralando si se quiere dónde podría estar el bosón de Higgs caso de existir esto que he contado es lo que yo llamo el conocimiento ordinario hay algo que es incluso más interesante pero que no voy a hablar y que podría tener relación con parte de este conocimiento ordinario de los huecos del conocimiento ordinario que estamos a punto de rellenar gracias sobre todo a medidas con telescopios en particular las medidas que hicieron con el satélite de COBE con WMAP con Hubble hemos aprendido bastantes cosas sobre el universo a gran escala hemos aprendido que el universo es plano y que la densidad en materia y energía es uno es la densidad crítica y el estudio de las fluctuaciones del fondo de microondas de las luminosidades de las supernovas muy lejanas o de la evolución de los cúmulos galácticos nos ha permitido dentro de un modelo de concordancia cuyo ingrediente principal es la teoría general de la gravitación medir cuál es el contenido en materia y energía del universo a día de hoy y también cuando el universo era joven sólo tenía 400.000 años que es cuando se produce el desacoplo de la radiación electromagnética que es la radiación cósmica de fondo y el universo se hace transparente a la radiación electromagnética sabemos a día de hoy que los átomos ordinarios construidos con los quarks y los leptones que he mencionado y que interacciona a través de las fuerzas que he señalado sólo representan el 4 o el 5% del total el resto hay una parte que es materia pero es una materia cuya existencia sólo la deducimos por sus efectos gravitacionales no emite ni absorbe radiación electromagnética y por lo tanto no es visible de ahí su nombre de materia oscura pero la componente más importante es un tipo de energía que a diferencia de la gravitación es una energía repulsiva y que es la gente que explica que el universo esté en estos momentos en un proceso de expansión acelerada de manera que si tenemos buena salud y paciencia y esperamos 5.000 millones de años no volveremos a ver estrellas ni nada estaremos realmente solos en el universo afortunadamente poco de tiempo antes se habrá terminado la energía solar y por lo tanto ya estaremos a oscuras el entender que es la materia oscura el entender que es la energía oscura es rellenar el hueco del conocimiento de lo verdaderamente extraordinario el descubrimiento de la energía oscura en el año 98 fue galardonado por la revista Science como el hito científico del año y el entender como esas medidas se usan dentro del contexto del modelo de concordancia para establecer el contenido del universo en materia y energía recibió el premio el hito científico del año en el año 2003 de hecho Science se adelantó a la Academia de Ciencias sueca que en octubre del año pasado concedió el premio Nobel de Física a Permuter Ries Smith por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo observando supernovas distantes voy a terminar esta introducción indicando que a pesar de las maravillas que he contado de la teoría electrodébil existen dificultades conceptuales que no voy a mencionar pero también observacionales una la acabo de mencionar la materia oscura la materia oscura no se puede construir con los quarks y los leptones que he mencionado los neutrinos tienen masa distinta de cero que era una de las hipótesis de partida del modelo estándar y finalmente hay diferencias entre las propiedades de la materia y antimateria que no que las hemos medido algunas pero que no aciertan explicar porque el universo que después de la época inicial dominado por radiación y que debería de tener al final de esa época igual contenido en materia y en antimateria ha evolucionado de una forma asimetría de manera que todo lo que encontramos a nuestro alrededor en nuestro sistema solar y en la parte de la galaxia nuestra que hemos podido explorar solo contiene cuerpos celestes hechos de materia ¿cuál ha sido el mecanismo que ha hecho que esta antimateria haya desaparecido de una manera tan drástica? hay gente como he hablado del origen del universo que le preguntaba a Stephen Hawking que que había antes del origen del universo que tiene aproximadamente 14 mil millones de años y su contestación era que preguntarse eso era como preguntarse que hay al norte del polo norte hay una serie de preguntas que realmente no tienen contestación una de ellas es que es lo que había antes del Big Bang a pesar de que hay montones de libros que presentan escenarios de que es lo que había antes de la explosión inicial llegado a este punto ya podemos hablar del CER y ya de los experimentos que son el objeto de esta ecografía el CER se ha creado en el año 54 es una gran organización científica es la mayor organización científica en investigación básica en ella trabajan entre usuarios y personal del laboratorio del staff del orden de unas 14 mil personas tiene un presupuesto de algo más de mil millones de euros 20 países miembros y otros que hacen cola para entrar España ha sido miembro del CER desde el año 61 hasta el año 68 nos salimos hemos vuelto en el año 83 y realmente se acordará el embajador Pérez Raimundo de que Chris Levin Smith que fue director en la época en que él y yo estuvimos en el CER decía que el amor de España al CER era tal que habíamos entrado dos veces y yo no me extrañaría que ese amor fuera increscendo nos saliésemos para entrar una tercera vez porque la relación que ha tenido España con el CER es hasta punto de vista hasta cierto punto de vista esquizofrénico hemos pasado de épocas formidables de ser realmente unos socios totalmente fiables a épocas en donde nuestra fiabilidad pues ha decreciado de manera significativamente y yo me temo que estamos pasando una fase de Mr. Hyde con respecto al doctor Jekyll es el complejo de aceleradores más completo del mundo se aceleran partículas estables hay aceleradores de todo tipo hay se producen neutrinos que van a Italia y que viajan a la velocidad inferior a la velocidad de la luz se producen se deceleran antiprotones para estudios específicos hay una fuente de exploración de neutrones para medidas de secciones eficaces de astrofísica y de la transmutación de elementos radiactivos de larga vida media pero aparte de hacer experimentos en fija de partículas hay otra serie de actividades solo cito dos tratar de entender si se pueden utilizar fuentes de antimateria como son antiprotones para irradiación de tejidos y se piensa que realmente este será el método más eficaz porque es el método que daña menos los tejidos no cancerosos y también estudiar cuál es la influencia de la variabilidad de la radiación cósmica en la formación de nubes y por lo tanto en la climatología el LHC representa una nueva obra era en ciencia fundamental el inicio del programa del LHC uno de los mayores y verdaderamente globales proyectos científicos jamás realizados representa un hito extraordinario en física de partículas elementales yo iría más allá representa un hito en lo que es la investigación científica a gran escala a escala global nos va a permitir explorar una región nueva de energías porque se van a producir colisiones protón-protón y de iones pesados a muy alta energía de hecho se van a obtener cuando funciona a pleno rendimiento ahora en lugar de funcionar a 14 teraelectronvoltios que es lo equivalente a 15.000 veces la masa del protón funciona a 8 teraelectronvoltios con una altísima intensidad que se mide por un parámetro que se denomina luminosidad y que nos permite también estudiar colisiones plomo-plomo aquí en esta foto está Lynn Evans que ha sido el ingeniero del CER de origen escocés que diseñó esta máquina que realmente es una perfección tecnológica y el actual director general del CER ha habido seis directores generales del CER durante toda la época de concepción diseño y construcción de esta máquina los objetivos principales científicos ya los he mencionado en buena medida el origen de la masa bosón de Higgs la naturaleza de la materia oscura podría estar hecha de partículas elementales no las que conocemos pero que se podrían fabricar en esta instalación la comprensión del espacio-tiempo es que realmente siempre han existido tres dimensiones temporales espaciales y una temporal o en sus erígenes el universo tenía una estructura espacio-temporal más compleja y algunas de las dimensiones espaciales en el proceso inicial de evolución del universo se han compactificado y ahora solo somos sensibles a tres más uno entender ese mecanismo por el cual la antimateria aparentemente ha desaparecido y luego una cosa de la que no ha hablado que es el dominio de las colisiones de iones pesados que es el plasma primordial probablemente como suele ocurrir en ciencia y por eso avanza no vamos a contestar a algunas de estas preguntas pero en el camino de contestar a estas preguntas surgirán otras preguntas que nos harán planificar como tiene que ser la experimentación en física de altas energías en el futuro cuando esta máquina funcione a 14 teraelectrón voltios en dos anillos circularán en cada uno de ellos del orden de 3.000 paquetes cada uno de los de protones cada uno de los cuales contiene 100.000 millones de protones cuando funcione a pleno rendimiento que será a partir del año 2015 en cada cruce de paquetes de protones se producirán 50 o 60 colisiones y habrá del orden de 1.000 millones de colisiones por segundo de las cuales sólo una entre 10 billones serán de interés es realmente un desafío extraordinario para los sistemas de detección y para la adquisición y análisis de datos y esto es un ejemplo de los datos reconstruidos en el experimento en donde trabaja el CIEMAT de un cruce de estos paquetes de protones en donde se pueden perfectamente identificar los vértices de interacción de los distintos protones incluidos en esos grandes paquetes para daros una idea de la complejidad de la máquina que está en ese túnel de 27 kilómetros que mencionó el embajador y Federico Mayor 27 kilómetros hay del orden de unos 10.000 imanes superconductores de los cuales 1.232 son dipolos de grandes dimensiones del orden de 15 metros y luego 392 cuadrupolos de unos 10 metros estos instrumentos funcionan a la temperatura a una temperatura inferior a la temperatura del vacío y la temperatura del vacío es del orden de 3 grados Kelvin estos funcionan a 1.8 grados Kelvin para enfriar esa masa de instrumentación que son 31.000 toneladas se utilizan en una fase inicial 12 millones de litros de nitrógeno líquido y al final 700.000 litros de hilo líquido superfluido la energía almacenada en los dos ACs es del orden de 1 gigajoule que es la energía cinética de un Boeing 747 a 600 kilómetros por hora y la energía almacenada en esos imanes que operan a 8.3 teslas 83.000 gauss es del orden de 11 gigajoule que es la energía cinética de un superporto aviones moviéndose a 40 kilómetros por hora los costes la parte más importante ha sido la red magnética y ha habido 90 grandes contratos industriales de los cuales gracias al esfuerzo conjunto de la delegación en particular del CEDETI cuatro de esos vinieron a España la un tercio de los criostatos de los dipolos la caverna donde se ubica el experimento donde está el CIEMAT un tercio de la red criogénica y 2.000 imanes correctores superconductores se han movido alrededor de Europa del orden de 150.000 toneladas ha sido no solo un proyecto global en el espacio con todos los países miembros del CER involucrados más Canadá India Japón Rusia y Estados Unidos y algunos que no cabían en esta foto pero también en el tiempo porque este proyecto se inició su concepción sus estudios preliminares en el año 84 y va a durar esperemos su explotación científica hasta el año 2025 a 2030 por lo tanto son 40 años esto exige para las personas que se embarcan en esta tarea una perseverancia y antes son verdaderamente extraordinarios los costes para dar una idea circulan muchas cifras yo la única cifra que creo es la que ha dado el CER el dinero del presupuesto del CER que cubre no todo pero prácticamente casi todo y que es del orden en lo que cubre casi todo lo que concierne a la construcción de la máquina aunque como he indicado en una de las transparencias anteriores ha habido contribuciones en especies de países del orden 4.000 millones de euros a los que hay que añadir del orden de otros 1.000 millones que es lo que las agencias de financiación en los distintos países que participan en el proyecto han puesto para la construcción de los instrumentos de detección ha sido realmente un esfuerzo enorme un ensamblaje aquí está el ensamblaje final de los que hay van en tres grandes empresas en Europa los imanes en una zona de aparcamiento del CER debido a un retraso en la culminación de la ola criogénica el primer dipolo llegó abajo en el 2005 la línea criogénica completa termente terminada el último en 2007 el alineamiento el alineamiento de los distintos componentes de la red magnética en el túnel la parte de la interconexión de los distintos componentes que requería del orden de 65.000 junturas eléctricas 40.000 en palmes criogénicos y el instrumento listo para empezar a funcionar aparte de eso están los sistemas de detección que hay cuatro los dos que han participado en este importante descubrimiento son CMS son las siglas de compact muon solenoid que es más pequeño solo tiene 16 metros de diámetro y unos 30 metros en profundidad pero que pesa 14.000 toneladas esto no funciona solo pesa 14.000 toneladas el otro que es más grande que es ATLAS que es el acrónimo de un nombre bastante largo complicado que he tenido la fortuna de olvidar son 25 metros de diámetro y unos 50 metros de longitud pero es más liviano en el sentido de que si se tirase a Lago Le Mans algo que los competidores de CMS todavía no piensan hacer flotaría los grupos españoles que han participado en la construcción de estos experimentos y la explotación de los datos están aquí en blanco están los de ATLAS en amarillo están los que han participado en CMS realmente la participación de los grupos españoles en la construcción de estos instrumentos complementada con la participación industrial ha sido extraordinaria y aquí ahí doy algunos ejemplos los toroides superconductores en ATLAS el calorímetro adrónico para CMS esto es el calorímetro de argon líquido para ATLAS el calorímetro adrónico para ATLAS las cámaras de deriva para CMS construidas en el CIEMAT son estas de aquí almacenadas en el CER el laboratorio para la construcción de los detectores de silicio en el IFIC de Valencia etcétera etcétera esta es una vista frontal del detector en donde ha participado el CIEMAT la Universidad de Santander y la Universidad Autónoma de Madrid para dar una idea de la complejidad sólo la parte central que son detectores con contadores de silicio tiene del orden de 70 millones de sensores otra imagen lateral por aquí es por donde cuando estas piezas se yuxtaponen circulan en direcciones opuestas los haces intensos de protones y antiprotones en el caso de ATLAS estos son los criostatos de los toroides superconductores en aire construidos en España y este es el proceso de ensamblaje y es una cosa que es artísticamente tan espectacular que se utilizó para el montaje de la ópera Los Troyanos de Héctor Berlioz en noviembre del 2009 en el Palacio de los Artes de Valencia el análisis de los datos es realmente algo verdaderamente extraordinario por su dificultad realmente la cantidad de datos que se acumulan si se pone en CDs una vez desechado la carcasa de plástico para un experimento en un año son 20 kilómetros para esto se ha creado una red de computación grid que es una extensión de lo que es la tecnología web inventada en el CER hace unos 15 años el web lo único que permite es tener acceso a información que está distribuida geográficamente la tecnología grid lo que permite es acceder a datos en cantidades masivas que están depositados en sitios geográficamente muy dispersos y procesarlos con recursos de computación que están igualmente distribuidos en lugares geográficamente muy dispersos una de las grandes cosas que se ha hecho en el LHC por parte de España es montar un centro de computación grid para el LHC de primer nivel solo hay 11 en el mundo es un proyecto conjunto entre el CIEMAT y Generalitat de Cataluña y está ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona estas son unas transparencias que me ha mandado ayer el director del centro del puerto de información científica en Barcelona Manuel Delfino que ha hecho realmente una tarea con todos sus colaboradores en donde están incluidos 7 u 8 personas del CIEMAT una tarea absolutamente extraordinaria y realmente es que gran parte del mérito de que hayamos sido capaces de llegar en poco tiempo a los resultados que ahora voy a enseñar es que el proceso de reducción de los datos obtenidos masivamente el proceso de reducción el proceso de análisis ha sido posible gracias a esta extraordinaria infraestructura científica así que quiero dejar explícito mi reconocimiento a la tarea que todas esas personas han llevado a cabo en particular a Manuel Delfino y a Gonzalo Merino y a una serie de personas del CIEMAT que han sido protagonistas extraordinarios en este desarrollo muy singular bueno ya estamos en septiembre del 2008 empiezan a circular los AFES Google cambia su logo pero a pesar de que de acuerdo con el Earning Standard el mundo sobrevivió al Big Bang que los agorreros de siempre decían que se iba a producir cuando empezase a entrar en funcionamiento el LHC y que hizo que el LHC se incorporase a la cultura popular 10 días más tarde un incidente importante una décima parte del acelerador quedó dañada debido a un cotocircuito en una de esas junturas criogénicas hubo un escape explosivo del helio que al pasar del estado superfluido al estado gaseoso aumenta su volumen en un factor 800 y produce una gran explosión pero 14 meses más tarde en noviembre del 2009 se pone el acelerador en marcha se empiezan a obtener colisiones registrar colisiones protón-protón colisiones de guiones pesados y se acumula sobre todo en el 2011 una cantidad muy importante de datos que he medido en determinadas unidades ZO5 inversos centobar el potencial científico de esta instalación es fascinante y en un año nos permitió realmente redescubrir el modelo estándar la teoría estándar a alta energía porque la habíamos estudiado en LEP a una energía de hasta 200 G aquí habíamos pasado aunque eran haces de partículas distintas hasta 7000 gigalectronvoltios y realmente fuimos capaces en muy poco tiempo de comprobar que las predicciones de la teoría para la producción de esos agentes propagadores de la interacción electrodébil pues la teoría los puntos rojos las medidas experimentales estaban en perfecto acuerdo para una serie de procesos pero el tema central era la búsqueda del bosón de Higgs esto era una simulación de cómo serían estas interacciones y esto es un suceso real en donde se han digitalizado las señales que las trazas de partículas cargadas producen en esos sensores de silicio que repito son del orden de unos 70 millones de elementos la partícula de Higgs se conoce también con el nombre de la partícula divina que es desgraciadamente un apelativo desafortunado y esto es fruto de la invención e ingeniosidad de Leo Lederman premio Nobel de física por el descubrimiento de los neutrinos múnicos pero que si no hubiera acertado entonces hubiera acertado más tarde porque también descubrió el quark B y aquí está Peter Higgs el subtítulo del libro es el universo es la respuesta cuál es la pregunta recuerdo porque hace ya un buen rato que he hablado de lo que pretende el mecanismo de Higgs lo que el mecanismo de Higgs pretende es explicar por qué estas partículas tienen las masas que tienen hay problemas interesantes de cara al futuro como es por ejemplo entender por qué la escala de unificación electrodébil es del orden de 100 giga electronvoltios y por qué es tan lejana de la escala de Plan este es el problema de la jerarquía del que no voy a hablar hoy pero que es un tema para estudiar con datos experimentales en los próximos años ¿qué sabemos del bosón de Higgs? pues realmente la teoría es tan potente que sabemos todo menos el valor de su masa sabemos que es una partícula escalar que tiene espincero para vida positiva la vida media los modos de desintegración y sus frecuencias y los mismos mecanismos de producción estos están condicionados por la masa una vez que sepamos la masa todos estos características de la partícula están perfectamente determinados por la teoría estándar estos son algunos de los mecanismos de producción y realmente estas son las predicciones que nos da la teoría por ejemplo para los modos de desintegración en función de su masa dependiendo de la masa algunos modos serán más abundantes que otros esto es el resultado de multiplicar la sección eficaz del proceso de producción pues por los distintos modos y los submodos de desintegración que son todas esas funciones de la masa y como también conocemos gracias a la cromodinámica cuántica la teoría de las integraciones fuertes cómo evolucionan las secciones eficaces de distintos procesos algunos de los cuales los hemos medido en los aceleradores que han funcionado en estos últimos años también tenemos un conocimiento preciso de aquellos procesos que podrían mimetizar las características observacionales de la producción y desintegración de la partícula de Higgs realmente al estar ya por medidas precedentes bastante acotado del intervalo en donde se puede materializar la partícula de Higgs pues podemos estudiar prácticamente todos sus modos de desintegración lo cual es una ventaja a la hora de certificar que si observamos algo esto es realmente el bosón de Higgs y no un clon ligeramente modificado el bosón de Higgs ya he comentado que se ha buscado durante años en distintos aceleradores y de hecho en el EPP es donde hasta recientemente más avanzó en la búsqueda directa excluimos que fuera más ligera que 114 con 4 giga electronvoltios y debido a la interpretación de las medidas electrodébiles en el contexto de las correcciones radiativas electrodébiles que nos da la teoría pudimos dar cuál era el valor más probable y en consecuencia definir un límite superior con lo cual desde el año 2000 si la teoría estándar es correcta la materialización de esta partícula tiene que estar en este intervalo de energía que es perfectamente accesible con el LHC los instrumentos que se han construido en particular Atlas y CMS han tenido en cuenta toda esa información para saber en virtud de las señales esperadas qué instrumentación era necesaria para reconocerlo y medirlo con precisión y quiero que se fijen en este gráfico hay un modo que es un modo de desintegración poco abundante para baja masa del bosón de Higgs que es la desintegración en dos fotones esto es lo que se vería hay un fondo de fotones enorme en estas reacciones pero la señal de la partícula de Higgs emergería como un pequeño abulto a la masa del Higgs si la masa del Higgs es más pesada pues hay otros modos de desintegración que son más favorables y esto repito cambia con la energía con la masa del partícula en una interacción en un cruce de protones de paquetes de protones lo que se registraría la digitalización de las partículas cargadas tendría esta forma gracias a lo que hemos aprendido y la inteligencia humana que cuando se dedica a cosas de interés no tiene límites se puede filtrar estas digitalizaciones a topologías que permiten realmente identificar los productos de la desintegración en este caso de un Higgs en dos agentes Z y esto a su vez en cuatro múmenes estas son ya fotos recientes tomadas en Atlas de sucesos que son candidatos a la producción de partículas de Higgs en diferentes configuraciones de desintegración y voy a pasar ya directamente a la observación de la desintegración del Higgs en el canal FotonFozon para que tengan presente pero que tengan presente el dibujito que he enseñado antes con ese bulto en rojo esto es lo que hemos medido entre el año 2007 2011 y 2011 y como se ve aquí se produce esta desviación sobre el fondo esperado de procesos que son competitivos y que pueden mimetizar la asignatura de los Higgs y esta desviación que se ha estudiado con grandísimo cuidado por procedimientos estadísticos tiene una significación un significado estadístico del orden de cuatro desviaciones estándar esta es la primera se vio ya en finales del 2011 y se ha visto con los datos del 2012 esto ya nos puso en antecedentes de lo que podría ocurrir antes de lo que yo había previsto que ha sido en julio de este año gracias a que el funcionamiento de la máquina ha sido absolutamente excepcional se pueden mirar otros canales de desintegración cuatro leptones y se observa lo mismo se observa también que utilizando un estimador estadístico que es la probabilidad de que el fondo fluctúe hasta reproducir la señal se encuentran también desviaciones del orden de cuatro desviaciones estándar y por lo tanto si se combinan las distintas observaciones en los distintos canales de desintegración estudiados lo que se obtiene un significado estadístico combinado de cinco sigmas en el experimento CMS una vez que hemos visto que tenemos una señal con una significación estadística del orden de unas cinco desviaciones estándar lo obvio es ver si esta señal es compatible con las predicciones del modelo estándar lo más sencillo es ver si su frecuencia de producción su sección eficaz está de acuerdo con lo que nos dice la teoría estándar para un Higgs de 125 Hef esto se ha medido con un error grande pero el valor medido con el valor predicho por la teoría es compatible con uno se han medido las relaciones de desintegración con errores muy grandes no son incompatibles con la predicción del modelo estándar pero evidentemente queda mucho trabajo por hacer y hemos mirado la relación que hay entre la desintegración en WW y la IZZ que esto técnicamente está protegido por lo que se llama custodial symmetry que predile que sea uno es uno pero con un error del 100% este sería el resumen podría añadir algunos datos del otro experimento pero en eso estoy menos familiarizado obviamente y observan realmente el mismo efecto en la desintegración en fotón fotón a la misma al mismo valor de la masa hacen los mismos tipos de análisis estadístico en el caso de los cuatro leptones también ven una señal que esto es lo que predice la teoría estándar y llegan a la conclusión de que tienen un significado global para la existencia de una partícula a 126.5 giga electrónvoltios de cuatro sigma la conclusión a día de hoy es que en CMS hemos observado una nueva partícula un nuevo bosón que tiene en el caso de CMS esta masa con un efecto estadístico de cinco desviaciones estándar y en el caso de Atlas es aproximadamente lo mismo con un efecto estadístico de 4.3 de desviación y ahora aquí pues hemos descubierto una nueva partícula los teóricos se preguntan ¿qué será? los físicos de Atlas y CMS dicen pues desgraciadamente hay que seguir trabajando tomando datos y estudiándola la construcción del modelo estándar es yo creo que una de las grandes realizaciones científicas que se han realizado en la segunda mitad del siglo XX es como la descubrición el descubrimiento del ADN y cosas de ese estilo en su concepción desarrollo y test validación experimental han intervenido más de 30 premios Nobel de Física ha sido muy exitoso porque explica realmente prácticamente todos los fenómenos observados y medidos hasta la ficha la pregunta es ¿será exitoso siempre? ¿o habrá cosas adicionales como partículas supersimétricas dimensiones adicionales partículas de tecnicolor quien sabe hay multitud de escenarios que amplían realmente el modelo estándar y que corrigen algunas de las fragilidades conceptuales que no había querido mencionar el mensaje es que si lo que hemos encontrado una vez que miramos entre esas propiedades el bosón de Higgs es un descubrimiento mayúsculo pero si no lo es también es un descubrimiento en mayúscula porque tendremos que encontrar el mecanismo que clarifique porque los agentes que propagan la interacción unificada tienen valores distintos de las masas las perspectivas para el 2012 son que esperamos de aquí a enero alcanzar entre 20 y 5 y 30 inversos Fentobar 5 o 6 veces lo que hemos coleccionado hasta la fecha y que para entonces estadísticamente se consolidará el efecto observado y podemos estudiar muchas de sus propiedades ¿Qué expectativas hay? Sigo pensando que predecir es muy difícil y algo aburrido pero lo que parece obvio es que en 2013 habremos confirmado que la partícula descubierta es el bosón de Braut Engel-Higgs o se trata de algo muy diferente algo no muy diferente que explica repito el mecanismo este de la ruptura espontánea de la simetría las extensiones posibles hay tantos modelos que sigo pensando que es muy difícil de predecir cuando aparecerán pero que los datos que obtengamos de aquí al final de esta toma de datos en el EHC acotarán de manera significativamente las posibilidades que quedan abiertas termino con una reflexión que yo le oí a Feynman en los años en que estuve en Estados Unidos y que era válido hace 40 años y que sigue siendo válido y es que estamos viviendo una época en la que se están descubriendo las leyes fundamentales de la naturaleza y que esa época es irrepetible y yo personalmente me siento muy privilegiado de poder haber estado presente y haber hecho una contribución minúscula a este campo de la investigación en esta época tan fascinante queda mucho por estudiar porque no debemos de olvidar que lo que incluso con el Higgs vamos a conocer bien es sólo un 4% del total de energía del universo pero lo cierto es que la fiesta ha comenzado y recordar lo que decía David Gross premio Nobel de física que a la postre el producto más importante del conocimiento es la ignorancia en el sentido de acotar nuestro nivel de ignorancia y yo en homenaje a Steve Jobs añadiría la innovación inteligente muchas gracias